Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis, como siempre lista para empezar el programa y contarles todas las novedades. Y quiero saludar a toda la gente que nos escribe de diversas partes del Perú. Gracias por contarnos qué está pasando en su zona y por supuesto la idea es seguir creciendo y hacer una gran red cultural. Y esta gran red cultural significa medios de comunicación, artistas, escritores, productores, directores, etcétera, etcétera, para seguir consumiendo cultura. Ya lo estamos haciendo, pero hay que hacer que también se conozca. Vamos a empezar entonces el programa. Hoy tenemos realmente una edición de lujo. Estaremos viendo el tema teatral con una historia de amor israelí. Realmente es una pieza increíble, un monólogo muy intenso, muy fuerte, con muchísima carga emocional que les recomiendo que vayan a ver. También estaremos con Diego Randi, que ya llegó y es en nuestros estudios para hablar sobre su obra, Fragantes Flores Azules. ¿De qué trata? Se los voy a contar luego en breves momentos cuando converse con nuestro escritor. Y ayer pues estuve con Christian Meyer y Nashla Bogart, protagonistas de la película. Todos los hombres son iguales. Una comedia divertidísima, las actuaciones muy naturales y realmente fue un placer poder conversar con ellos. Nashla es la artista más importante de República Dominicana, una mujer bellísima, talentosa y por supuesto también estuvimos con Christian Meyer. Así que todo eso se los cuento aquí en Metrópolis. Empezamos de una vez. Era verano. Pensé que iban a... Verano de 1942. Éramos tres chicas de la misma clase viajando de un pequeño pueblo a la gran ciudad, Jerusalén. Hola amigo de Metrópolis, soy Gonzalo Tuesta y quiero presentarles una historia de amor israelí. Pelo negro ondulado y ojos verdes. Me senté detrás de él en diagonal. A su lado se sentó una mujer mayor con anteojos y un corte de pelo a lo chejo. Nosotras éramos bulliciosas, nos reíamos constantemente. Las tres queríamos llamar la atención. Bueno, una historia de amor israelí es basado en hechos reales. Es un unipersonal con Makla Yamada. Ella hace más de 20 personajes porque cuenta la historia de amor que vivió en los años 40 en Palestina, en donde conoce al amor de su vida y es durante el conflicto o el comienzo del conflicto entre árabes y israelíes. Martes 4 de noviembre de 1942. La hora 7 AM. El octavo ejército aliado liderado por el general Montgomery ha obtenido una victoria decisiva en el Alamey. El ejército alemán está huyendo del norte de África. Margalita es el personaje principal. Cuenta esta historia cuando tiene 22 años y yo hoy por también tengo 22 años, entonces hay muchos sentimientos desde que nace el amor por Eli que he podido relacionar conmigo también. En verdad la historia está escrita de una manera muy cotidiana y muy directa hacia el público y te cuenta los seis años de este personaje, cómo va creciendo, cómo conoce el amor, pero a la vez también te presenta un lado más humano de cómo se vivió el conflicto, cómo afectó a las personas diariamente. Y lo que más me atrajo esto es la manera en que está contada porque solamente utiliza una banca y una maleta. Por favor, los invito a todos a una historia de amor israelí. Vamos a los cinco semanas, los martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro del Olivar. Las entradas las pueden encontrar en la boletería del teatro. Creo que ya llegamos. Adiós señoritas. Muy buena suerte en el seminario. Adiós. Nos vemos. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Me gustó tanto fue como amor a primera vista. Bueno, extraordinaria la actuación de Macla y Amada. Felicitaciones y no dejen de ver la obra. Y les cuento así de primicia, todavía no está listo, pero ya estamos terminando los programas especiales del Cusco. Sobre todo queremos que ustedes disfruten de lo que ha sido el Cine Suyu, este importantísimo festival de cine que se da en esta parte del Perú que congrega a directores, actores, estrenos de películas y de verdad vamos a tener un programa increíble para todos ustedes. Y así que ya mañana les voy a contar para cuándo lo tenemos. Estamos trabajando en todos los detalles para que ustedes también disfruten de lo que está pasando en el Cusco. Nos vamos ahora sí a una pausa. Yo tengo aquí Libro Fragantes, Flores Azules de Diego Randich Tejeda. Voy a conversar con él sobre esta primera obra que es una historia totalmente sabrosa, nos remite al norte del país. Y bueno, ya está en Estudios para conversar. Yo estoy de regreso aquí en Metrópolis y tengo este libro Fragantes, Flores Azules y me acompaña Diego Randich Tejeda, escritor que actualmente estudia Derecho en la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte aquí y sobre todo este libro que es tu primera propuesta que nos traes literaria, pero muy cargada, con mucho sentimiento y me gustaría un poco que nos contaras qué te inspiró la historia. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fragantes, Flores Azules es una historia romántica e histórica. Trata sobre la historia de amor entre Nicolás, el protagonista, y su amada Micaela. Todo esto se desarrolla en las haciendas azucareras de Chiclayo. Entonces, tiene bastante carga emotiva por recordarnos el pasado acerca de las costumbres chiclayanas. O sea, pongo fundamental énfasis. ¿En qué año estás, más o menos? Comienza en 1860 y se desarrolla hasta la guerra del Pacífico, hasta la guerra con Chile. Entonces, hay una parte de la historia bien importante que es poco estudiada, la expedición Lynch, que se trató de las embarcaciones chilenas cuando bombardean el norte del país. Es terrible. Por supuesto. Entonces, esta historia de amor se ve violentada justamente por esta guerra terrible que los lleva al límite. ¿Y cómo así quisiste escribir algo histórico? Porque, claro, la literatura te lleva por muchos caminos, pero cuando tú te remites a lo histórico, hay un trabajo intenso de investigación. ¿Y por qué esta parte de la historia? Bueno, a mí siempre me ha gustado la historia. Y, evidentemente, porque como escribo, yo viví en Chiclayo durante mi niñez y es una ciudad que me encanta. O sea, mis mejores años de la infancia los he vivido ahí. Y por el mismo hecho, Chiclayo fue el que me dio el gusto por la historia. Yendo al señor de Zipán, por ejemplo, me dio ese gusto. Y siempre me ha encantado investigar acerca de la historia. Entonces, hacer un libro histórico era, en verdad, lo natural para mí. ¿Y al hacer el libro histórico, tenías la idea de que haya una historia de amor relacionada o se fue dando? No, se fue dando. O sea, en verdad, una novela, al final el autor tiene que buscar qué es lo que quiere decir, ¿no? Siempre tenemos que dar un mensaje. Y simplemente la parafernalia es todo lo que queramos agregarle. En mi caso, es la historia, es Chiclayo, es todo. Y cuéntame cómo se conoce Nicolás con Micaela, en qué circunstancia y cómo es ese amor que vemos en la obra. A ver, la obra se podría dividir en tres partes. Una parte netamente de Chiclayo, hablando de las tradiciones, las costumbres. Otra parte que es la hacienda. Acá, en la hacienda, es donde se da la historia de amor, el encuentro. Además hay unas cartas maravillosas. Sí, claro. Esos tiempos de internet y tecnología es un poco regresar a cómo era el romance también antes. Y es gracioso porque eso es una parte de la que me costó bastante imaginar, por ejemplo, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin carros. Era bien difícil escribir, entonces tenía que ambientarme en todo ese contexto. Y claro, en una parte la novela se vuelve epistolar y es las cartas que se enviaban porque Nicolás tiene que viajar al paraíso. Y entonces tú decías que la novela tiene tres partes. Una primera parte que está en lo que es Chiclayo. Luego está la parte de la hacienda, que es donde fundamentalmente se basa la historia de amor. Donde se conocen. Donde se conocen, se desarrolla todo su amor, crecen. Entonces, por ejemplo, una gran influencia que tuvo para mí escribir esta historia fue mi película favorita, La Laguna Azul. Ah, bueno. Entonces, en esta, o sea, se ve reflejado. Este romanticismo tan natural, tan tierno, tan instintivo. Exacto. Tanto adorno. Perfecto, ajá. Exacto. Los dos niños viviendo en un paraíso, que este sería la hacienda, y creciendo juntos, desarrollando su amor y creciendo juntos, ¿no? Bueno, y además es también el lenguaje utilizado, es muy directo, muy simple, muy bonito. Y claro, hay una parte que yo les quiero compartir que dice, estas aguas que te vieron morir, amor mío, son las que visito. He enloquecido desde aquel fatídico día que te desprendiste de este mundo para acompañar a tu madre en el cielo. Mis diminutas lágrimas no hacen más que salar más el agua marina. No entenderé jamás por qué la providencia te ha arrancado de mi compañía. No entiendo cómo de un instante a otro te perdí. Qué bonito, ¿no? Bueno, y además es el tema de, no solamente de la parte histórica, sino también entender el romance en estos tiempos de cómo era antes. Sí, claro. O sea, es todo, creo que muy diferente ahora, ¿no? Ahora estamos tan involucrados con la tecnología, con la fugacidad. Allá era más pausado, más un desarrollo evolutivo mucho más prolongado y mucho más profundo. Bueno, y también un homenaje a Chiclayo, ¿no? Porque, claro, a veces uno habla de la historia, se centra en la capital, pero el Perú, pues, tenía una grandeza en toda la costa, en toda la sierra, en toda la selva que recién nos hemos dado cuenta. Y justamente el libro nos remite esta parte norte del Perú, que, claro, por ahí la estudiamos rápidamente, pero es, oye, mira, todo lo que pasó, todo lo que se vivió, lo que fue el conflicto, la guerra con Chile y las cosas que se perdieron también, ¿no? Pero, bueno, acá para eso está el libro. ¿Y cómo lo podemos conseguir? En las librerías a nivel nacional, especialmente en Crisol. Bueno, y ya viene la segunda... Sí, ya lo estoy trabajando, es arduo con los estudios, pero sí, espero que el próximo año... ¿Y qué ciclo estás? Décimo. Décimo, ya, terminando entonces. Sí, claro que sí. Bueno, de verdad, ese Diego, un placer conocerte, muchos éxitos y ya saben, Fragantes, Flores Azules, Diego Randich, Tejeda, siempre digo el apellido materno, ¿ah? Siempre lo digo, porque son las mamás orgullosas, muy bien, a comprar libros, es un buen regalo, si tienen un cumpleaños pueden ir a adquirir el libro de Diego y, por supuesto, espero verte nuevamente para seguir conversando sobre literatura. Sí, claro que sí, muchas gracias. Gracias, Diego, muy bien, nos vamos ahora a una pequeñísima pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis, volvemos. Ya estamos de regreso aquí en el programa, gracias por todos sus saludos, por sus mensajes y recuerden que es muy simple comunicarse con nosotros. Nos escriben a metrópolis.peru.gov.pe y les pido, pueden seguir siendo parte de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en el Facebook, donde siempre hay muchas sorpresas y novedades para ustedes. Nos vamos ahora sí con todos los hombres son iguales, todos. Bueno, es la nueva película de Christian Meyer y de Nashla Bogart. Realmente ayer fue un lindo encuentro, fue el lanzamiento para la prensa, estuvimos también en la conferencia que se da a todos los periodistas, pero al final me quedé conversando con ellos y haciéndole algunas preguntas que me daba así, no sé, mucha curiosidad. Y realmente queremos felicitar a Tondero porque empieza esta nueva etapa con esta película de distribución de las mejores películas que llegarán a nuestro país. Vamos a ver entonces esta entrevista con Christian Meyer y de Nashla. Y ya estamos todos listos para el estreno de Todos los Hombres Son Iguales y estoy con Nashla Bogart y con Christian Meyer, protagonistas de esta divertida comedia que acabo de ver y debo decir que me ha encantado. Me ha encantado por la naturalidad, porque uno sentía que estaba ahí y que era parte pues de este juego de los cuatro amigos. Viste como nos vengamos las mujeres. Me encantó, me encantó Nashla. Nashla, bienvenida al Perú, un placer tenerte aquí y sobre todo tú que eres un personaje tan importante en tu país, en República Dominicana, tener la oportunidad también de hermanar el cine, ¿no? Es decir, lo que está pasando en el Perú, lo que está pasando en tu país y de descubrir pues qué tantas cosas tenemos iguales y también qué cosas distintas que nos enriquecen. ¿Cómo ha sido para ti ser parte de esta película? Ha sido fantástico y más lindo todavía venir a Perú y comprobar que todos los hombres son iguales. Aquí o allá. No, 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 es mentira, es mentira. No, pero ha sido lindísimo, hay que converger, o sea, hay que unirse, hay que darse las manos porque somos un cine lleno de pasión. Un cine que, lo conversaba con unos amigos, está cortado con la misma tijera. El cine iberoamericano tiene esa capacidad como esa sustancia, esa profundidad que tenemos que reunirnos y hacer cosas juntos y esta película es una muestra de eso. Tenemos un argentino, somos dominicanos, un peruano, el director español. No creo que un piloto, un arquitecto y un entrenador de béisbol sean el tipo de hombres capaces de vivir sin un esclavalado que les haga todo. Hola, Yoli, la del puesto de asistente. Ustedes pidieron un asistente, pero los que necesitan una sirviente. ¿Cuál ha sido el reto para ti con la presión que había un poco ya de los premios anteriores, quienes han protagonizado, y de presentar a tu Yoli? Eso de estudiarlo, mirando lo que hacía y todo, no fue lo que pasó porque quería realmente empezar desde cero un proceso creativo. Esto es una Yoli mucho más tropicalizada, moderna, tiene una independencia y una fuerza como ser humano que es la que hace que ella pueda lidiar con estos tres tipos. En esta casa, ella entró a la cueva del lobo literalmente. Tú que no querías ser sexy, pues esta manera de tomar el personaje es un poco a las mujeres decirnos, oye, no tienes que ser parte de ciertos clichés o del típico selfie para poder seducir, para poder conquistar a alguien, sino ser tú simplemente y eso es lo que va a traer, ¿no? Ese es un camino, pero hay otros miles de caminos que hay que recorrer que la mujer tiene la capacidad de hacerlo. Ya lo tuyo es una obsesión con esta muchacha. Cristian, tú leíste el guión y te pareció fantástico, además el director que estaba haciendo la misma película, que ya lo había hecho hace 20 años, pero me preguntaba un poco por el tema de la naturalidad, ¿no? Uno ve a estos tres amigos y desde la escena del avión te la crees, o sea, ¿cómo fue después de leer el guión, de conversar, de ya saber quién era el elenco, este encuentro con tus compañeros? Mira, es muy curioso y qué bueno que lo preguntes porque no lo preguntaron hace un rato. Si bien es cierto, sabíamos en el universo quiénes eran Frank, Maica, Migorena y yo en el mundo y con Nashla, personalmente no nos habíamos conocido nunca y teníamos, por lo menos los hombres, teníamos que parecer y reflejar que somos tres íntimos amigos, que nos llevamos tan estupendamente bien que a la edad que tenemos decidimos irnos a vivir juntos, que es además cuando más manías tenemos y cuando menos compañía queremos. Así es que Frank, que además es una muy mala influencia, propuso que antes de que empezáramos a filmar, los hombres nos fuéramos a una playa desierta del Caribe dominicano, que hay millones, pero no hay una, hay millones. Y nos fuimos a un resort durante una semana y durante una semana estuvimos compartiendo juntos en la playa, en la noche, en restaurantes, en locales, en discotecas, tomando, bebiendo, bañándonos en el mar, viendo la puesta del sol, viendo la salida del sol y creamos un lazo de amistad que no solamente se refleja en la pantalla, sino que además, gracias a Dios, hasta el día de hoy existe y que existirá por siempre. No se siente. La peor que mi suegra, ¿eh? ¿Que te aprovechan? Una fiega. Cuando son los cuatro, ¿cuál ha sido el mayor reto al momento de interpretar? Porque claro, también está la parte vital, está la convivencia, las experiencias vividas. ¿Cuál fue ese momento que ustedes decían, esto, vamos a tratar de hacerlo y que les costó, o de repente que fue muy conmovedor o que fue una anécdota que recordarán ustedes, ¿no? Ya cuando estaban los cuatro. ¿Cuál de todas? Mira, en los ensayos, el director español, españolísimo, Manuel Gómez Pereira, no comprendía la jerga dominicana, ¿te acuerdas? Entonces, cuando hacíamos lectura de guión, normalmente el guión es una referencia y los actores aportan cómo sienten esas líneas, cómo sienten el diálogo. Los dos personajes dominicanos principales, que es Fran y yo, dábamos nuestro punto de vista del diálogo y él se quedaba como, ¿qué es eso? ¿Qué acaban de decir? Esto es para hacer otra película. Entonces, fue muy divertido. O sea, yo creo que eso es uno de los recuerdos que tengo del proceso creativo de la peli. Y en el rodaje, en lo personal, para mí era esa línea delicada entre el humor y el absurdo. Entre hacer algo fino y que quede realmente hilarante y que no sea como sobrepuesto o sobreactuado. Sí, eso sí fue un reto para todos nosotros, que la comedia fuera incidental, que fuera una cosa de momento, de situaciones, más que una comicidad gestual. Bueno, Cristian, vamos a decirle a la gente por qué no se pueden perder la película. Invitar a todo el mundo, no se pueden perder todos los hombres, son iguales, porque está Nájila, que es una maravilla, que es hermosa, estoy yo. Y porque es muy divertida, porque creo que los hombres y las mujeres van a identificarse en ella y van a identificar... Yo creo que es una película hecha para las mujeres, para que ellas lleven a sus parejas, ¿no? Y les digan, mira, ves, así eres tú, tú haces esto, tú haces esto en el baño, tú haces esto en la cama, tú haces esto en la mesa, ¿no? Bueno, Cristian, gracias, de verdad, nos ha encantado tu actuación, nos hemos divertido con tu personaje. Muchas gracias. Y Nájila, qué bueno que estés aquí, sé que has recorrido un poco de Lima y que has reconocido esta parte colonial que tenemos y que también ha sido, Barranco, ¿no? Y que también ha sido esta parte colonial que conocemos de República Dominicana a través de la película, ¿no? Y qué bueno, que sigan los éxitos y gracias por estar en Metrópolis y en el Perú. Gracias, Cristian. Gracias por venir. Muy bien, no se pierdan entonces el estreno de Todos los Hombres Son Iguales. Pero una vez en tu vida no puedes hacer algo gratis, aunque sea por amor. Ahora nosotros somos el verdadero sexo de él. Necesitando. Nada. Te voy a llorar, pero no me sale. Todos los hombres son iguales, no se pierdan esta divertida película, la van a pasar muy bien. Bueno, y quiero dar una gran noticia que nos llega a través del Ministerio de Cultura porque se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación a la obra musical del gran Aurelio Beltrán. Cuando uno habla de Aurelio Beltrán, por supuesto, que se remite a jauja, a esos sonidos del saxo y sobre todo a toda esta herencia. Él ha, por supuesto, contribuido a este legado cultural y patrimonial tan importante en nuestro país. Y bueno, lo conocemos como compositor, como director musical y él tiene una linda historia, ¿no? Su papá murió cuando era muy pequeñito y le dejó un clarinete. Él no fue el primer instrumento, pero sí se convirtió en poseedor de este talento, pero también de la tradición. Y de verdad, estamos muy felices de este nombramiento. Muy bien, nos vamos ahora con algo más porque hemos estado con el cine que hemos visto de República Dominicana, pero nos venimos acá al Perú para ver un poco del cine nacional. ¿Quiere conocer a Martín Cazapía? Es uno de los directores nacionales más jóvenes. Se los presento. Hola Metrópolis, soy Martín Cazapía, director de cine y estoy aquí para hablar acerca un poco de mi trabajo. Doctor, no debes seguir con la remodelación. No metiendo ideas a todo el hospital. No, no debe acercarse al pabellón rojo. Yo, efectivamente, hace un par de años ya vengo realizando proyectos, cortometrajes, evidentemente de bajo presupuesto, pero haciendo cosas con un equipo. Yo realizo este tipo de cortometrajes desde la ciudad de Iquitos. Yo, cuando tenía la historia de Sin Salida, el primer corto que realicé de terror, que estaba basado en esta mitología, estaba interesado yo en contar una historia un poco más grande. Yo sabía que la historia que yo tenía podía rendir para algo más interesante, en este caso un largometraje. Es ahí el momento cuando yo me junto con Paco y le comento un poco de la historia y él se involucra en el proyecto. Apuesta por él, nosotros tenemos un contacto directo y creo que esos Iquitos, ambos nos hemos criado allá, hemos vivido la mayor parte de nuestra vida. Entonces, una de las razones o los objetivos que nosotros teníamos era contar esta historia y poder sacar en pantalla grande. Yo creo que uno de los principales, los puntos claves en este caso para poder dirigir una película es tener claro lo que quieres contar, saber, nutrirte de la historia, poder saber perfectamente lo que estás contando. Es ahí el primer punto en tu poder llevar una historia al cine y poder maniobrarla y hacer lo que tú quieres con eso y transmitir lo que deseas contar en la pantalla. Yo en mis películas personalmente deseo transmitir la realidad. De hecho que este género, el terror, te da la licencia para poder, haya elementos de ficción, pero de todas maneras, en el caso de Maligno, hemos investigado, hemos recopilado información, hemos viajado a comunidades para saber cómo opera este ente en la vida real y eso es lo que hemos transmitido en la pantalla. Muchas gracias Metrópolis y ahora me despido. Y si quieren saber más de mis proyectos, de lo que voy realizando, pueden seguirme en Twitter como Martín Casapilla y en Instagram de la misma manera. Muchas gracias. Yo ni veo, ya saben que a mí el terror no me gusta, pero eso no quita que tengamos que felicitar el trabajo de Martín Casapilla y además, así como Metrópolis es el espacio para rendir el homenaje a los consagrados, también es el punto para dar a conocer el trabajo de la nueva generación, es decir, los nuevos talentos. Y estamos viendo a Martín con tanto talento, con tanta proyección, teniendo solamente 18 años, así que Metrópolis siempre dando a conocer ese trabajo. Y por favor, todos los que están en cualquier parte del Perú que quieran venir acá a comentarnos su obra, así como estuvo también hoy con nosotros Diego Randish, que también es muy jovencito, pueden escribirnos. Este es el espacio y lo que queremos es dar a conocer, por supuesto, el trabajo de todos ustedes. Así que ya lo saben. Muy bien, me tengo que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, por supuesto, regreso para seguir hablando de lo que nos gusta, arte, cultura y entretenimiento. Chao.